El Speed Climbing es una mezcla de muchos deportes, una mezcla de haber tenido mucha experiencia no solo corriendo, sino tener mucha experiencia de haber hecho montaña, de todo lo que tú puedes vivir corriendo tanto en la calle como en la montaña y lo mejor de todo que subiendo porque a nosotros nos encanta subir. Voy a buscar un poco más de nosotros mismos, de llevarnos un poco más al límite y fijar un poquito porque siempre es posible ir un poco más allá. Siendo alguna es el mejor deporte en el cual puedo estar practicando y poniendo a prueba mi fortaleza física y mental. Mi nombre es Nicolás Miranda, soy corredor de larga distancia y de montaña. Bien, pues ahora sí empezamos con un súper video para arrancar súper fuerte y pues bueno, ya estamos en una edición más de estas charlas que son súper interesantes en donde vamos a tener todas las herramientas, vamos a aclarar todas nuestras dudas sobre lo que a nosotros nos gusta, en nuestro caso es el trail running, pero viene inmerso, viene como dentro de un paquete que se llama montaña y hay que adquirir ciertos conocimientos para empezar a disfrutar de diferentes maneras en la montaña. Entonces, pues bueno, como ya saben, Abre Tus Salas es una iniciativa que está enfocada en el desarrollo de las mujeres, generando una experiencia al aire libre, pero siempre con la inclusión, el respeto y el reconocimiento de los caballeros. Por eso es que en nuestro set el día de hoy me presento, mi nombre es Ivette Bravo, soy fundadora de Abre Tus Salas y nos acompaña en el panel Mario Pérez, que es de nuestro staff al lado, en donde en algunas ocasiones nos acompañan para apoyarnos, para compartir vivencias y sobre todo para generar esta comunidad entre hombres y mujeres. Y bueno, en esta ocasión, Mario, tenemos un súper invitadaso desde Ecuador, él es Nicolás Miranda, pero bueno, preséntalo tú que sabes todo el currículum de Nico. Pues buenas tardes a todos. Pues Nicolás Miranda es desde Ecuador, él es apasionado del Sky Race, es una persona que como a nosotros nos gusta estar en la naturaleza y principalmente lo invité porque quiero que nos comparta su visión de hacer varios deportes en montaña, porque el Sky Race es una combinación de varias disciplinas en la montaña y se podría decir que también es un grado mayor porque lo hacen con velocidad. Quienes hemos visto en sus récords, lo que hacen es impresionante a esas alturas porque uno se va muriendo, pasando, bueno, en lo personal, pasando de los 3.500 ya pesa bastante. Pero bueno, ya no hablo más y le doy paso a Nico. Bueno, hola, muchas gracias por la invitación para mí, realmente es un placer. Tengo algunos amigos en México, muy buenos amigos. Recientemente subí con dos chicos y uno que tiene una ceguera a la Cura de la Concagua, bueno, en enero de este año. Así que tenemos buena relación con los amigos mexicanos. Sí, me dedico mucho al trail running, al sky race, al speed climbing y a la guianza de montaña. Mi profesión es ser guía de montaña. Le doy el 100% de mi tiempo al trabajo, al subir con gente que tiene muy poca experiencia y gente que tiene mucha experiencia también. Y ahora estoy un poco dedicando mi tiempo también a entrenar gente, ya que esto de la pandemia nos ha hecho como que reinventar un poco todo lo que hacíamos. Antes lo hacía, así que hoy le dedico un poco más de tiempo, me estoy formando un poco más como entrenador. Entonces, como que llego de la mano todo, todo lo que se llama el deporte, el trail running, el mountain bike, las carreras de aventura, el sky race y claro, como guía de montaña también escalo bastante en roca, entonces por ahí tenemos algunas cositas que hacemos también en roca. Pero definitivamente lo que me apasiona más es el sky race, el speed climbing, es algo que estamos conociéndole, algo que estamos explotándole y algo que con Cari Glove, con mi gran amigo, es como que hemos empezado a romper un poco el esquema en Ecuador y la gente un poco le está cogiendo el gusto a esta nueva modalidad que sin duda alguna para toda la gente que corre trail, es parte y es una manera de hacer trail y fortalecer ciertas partes musculares que muchas veces no los utilizamos porque simplemente el cuerpo tal vez no lo necesita, pero en el sky race es interesante porque mueves nuestras otras partes musculares que si los pones en el trail running vamos a ver unos beneficios increíbles. Sin duda el sky race es algo que a todos los corredores de montaña nos llama la atención, ¿no? Pero ahora hablaste ahorita de dos conceptos que es sky race y speed climbing. Entonces para toda la gente que no, que apenas está iniciando en correr, porque con este boom de running que hubo de toda la gente que está migrando del asfalto apenas a los senderos de trail, entonces mucha gente quizá no conoce que estos conceptos, ¿nos podrías platicar un poquito a qué se refiere cuando hablamos de speed climbing o de sky running? Claro, el sky race, el sky running es una modalidad en donde hay mucho ascenso positivo y negativo también y generalmente se desarrolla en las alturas. La mayoría de las modalidades o carreras, poniendo los ejemplos de sky race, sobrepasan de los 3.000, 4.000 y algunos incluso los 5.000 metros. Y hay carreras también que han llegado a 5.600, 5.600, 5.800 metros, tanto en Rusia, tanto en Chile y en donde corrimos recientemente en Perú. Entonces hay carreras de mucha altura y esas modalidades como, están conocidas como el sky race. Entonces hay mucho desnivel positivo, mucho desnivel negativo e incluso en ciertas carreras podemos toparnos con partes de glaciar también. Por eso eso es como que le da ese tono distinto y esa característica del sky race, que sí es muy distinto al speed climbing. El speed climbing básicamente es escalar en velocidad. Entonces hay muy poca gente que lo practica. Seguramente ustedes conocen a Kylen Jolney, es uno de ellos. Ulis Teg, la famosa máquina suiza que lamentablemente falleció, también era uno de los famosos speed climbers del mundo. Y bueno, ahora con Karek Lof y mi persona, hemos hecho algunas cosas en speed climbing, en Ecuador y fuera de nuestro país también. Bueno, aquí hemos hecho algunas cosas, por ejemplo, Cotopaxi, que ustedes deben conocerlo, espero y si no, espero que lo conozcan. Bienvenidos cuando estén por aquí. Entonces es una montaña de 5.800 metros, de mucho glaciar, de muchas grietas, de pendientes fuertes, que generalmente las personas se demoran en un promedio de unas 5 a 6 horas en ascender y unas 2 horas en ascender. Entonces con Karek Lof lo hicimos de una hora, bueno, yo tengo una hora de 48 minutos en tanto ascender y descender. Entonces eso hace como que la diferencia. Bueno, hemos estado en algunos lugares y entre la última escalada en speed climbing que hicimos juntos fue la parada sur de la Concau. Y generalmente, bueno, es una pared súper compleja que entra personas que tienen mucha, mucha experiencia en todo terreno, tanto en escalar en nieve, hielo, roca, porque hay terrenos de todo tipo. Normalmente escalan en 2, 3, 4, 5 días, 5 noches en la pared. Pues nosotros logramos hacerlo en 24 horas, en 5 horas exactamente. Entonces eso es el speed climbing, en donde se mezcla un poco el correr, la experiencia de utilizar trampones, fiolets técnicos y un poco la experiencia que nosotros hemos adquirido como guías de montaña. El speed climbing, desde mi punto de vista, está como que es un poco limitado porque para practicar hay que tener una amplia experiencia de cómo utilizar los trampones y el fiolet y un poco también de cómo manejar el tema meteorológico porque cuando practicamos el speed climbing, no solo nosotros dependemos de nuestra técnica o de nuestro equipo, dependemos también de la montaña, que no nos caiga una avalancha, que no nos caigan rocas o que el clima sea estable. Entonces hay muchos factores que determinan un speed climbing con seguridad. Así que para que la gente que quiera un poco incursionada en el speed climbing hay que hacerlo con calma, paso a paso y seguro la van a disfrutar, la van a gozar. Entonces ya llevas mucho tiempo en esto de la montaña. ¿Cuánto tiempo, desde hace cuánto empezaste? La verdad yo empecé hace muchos años atrás y yo hago montaña desde los 15 años, ya en medias montañas, entrado a los glaciares, corriendo, haciendo bici, escalando, escalando en roca, en hielo. Bueno, me he incursionado en algunos deportes de aventura y en los que más me han llamado la atención ha sido la montaña. Y desde ahí parte mi pasión por correr, por hacer bici en los senderos, el trail running. Y el trail running es como que ha sido mi fortaleza para mejorar, para mejorar mi velocidad, mi confianza en la montaña. Si ustedes bien lo han escuchado, en la montaña el ser rápido, y en este caso el correr, es un sinónimo de seguridad, porque mientras más rápido salgamos de los riesgos que nos pone la montaña, más seguros estaremos. Así que ha sido un encuentro súper chévere que me ha dado muchísimo, muchísimo vivir. Así es. Nico, y también la plática va muy enfocada a las mujeres. Sabemos que has estado también atrás de récords de ascenso de mujeres. ¿Nos puedes contar un poquito de esas experiencias? Sí, claro. Bueno, como ustedes saben, soy gran amigo de CAR, y eso me ha llevado un poco a hacer el apoyo de él en ciertos proyectos, que es importante que uno lo haga y tener el soporte de alguien que esté contigo y que confíes en él. Entonces hemos trabajado bastante con él. Y gracias a eso he tenido contacto con chicas súper fuertes, chicas que han puesto objetivos súper grandes. Y una de ellas fue Fernanda Maciel. Tal vez, no sé si lo conocen, Fernanda Maciel es una gran corredora brasileña del team, no sé si de North Face y de Red Bull. Entonces, ajá, sí. Y con ella, ella me llamó, prácticamente me contrató para que le ayude a romper el récord de ascenso de la ruta normal de la Concagua, la que tiene Carre Glove en 11 horas. Y sí, pues me fui. Fue una gran experiencia porque en esa época le auspiciaba Red Bull. Y fue increíble, fue una experiencia fascinante conocerle la fortaleza de Fernanda Maciel. No solo físicamente, no es una persona que corre 80 y más de 100 kilómetros. Aparte de eso, la capacidad mental de soportar el sufrimiento es interesante. Y en general, yo pienso que las mujeres, con la experiencia que tengo en montaña, las mujeres tienen una mente a veces mucho más fuerte que los hombres, sin duda alguna. Teniendo muchas experiencias que los hombres en las montañas, se quejan mucho más que una mujer. Es interesante. Entonces, las mujeres como que asimilan un poco más, no sé, son un poco más conscientes de lo que están haciendo en la montaña. Entonces, pero bueno, por ahí va. Le conocí a Fernanda Maciel, le ayudé. Lamentablemente tuvo mucho mal clima. Cuando hicimos el intento, llegamos apenas a 6.000 metros y ya tuvo mal de altura. Y nos tocó descender. Y luego yo tuve que regresar a Ecuador porque ella iba a esperar un mes para que mejore el clima. Y cuando mejoró, había una ventana pequeña que yo no pude volar y ella logró hacerlo. Entonces, ahí empieza como que mi camino en el apoyo a la mujer en este tipo de proyectos que son un poco fuera de serie. Que mucha gente lo ve como loco todavía. Y mucho más cuando le hace a una mujer. Porque es un terreno que todavía, sí, es cierto. Es un terreno que todavía hay mucho machismo. El hombre como que se ve más en este terreno aún. Pero ahora hemos visto que está cambiando mucho, mucho, mucho. Después de esa gran experiencia que tuve con Fernanda Maciel, fui con Dani Sandoval, que es una amiga ecuatoriana, que igual corre ultra trade, es muy fuerte, de cabeza igual, sí, muy fuerte, muy buena onda. Entonces, empezó súper chévere porque me contrató primero, éramos amigos y me contrató para subir a la concagua con otro amigo. Y ella subía, pero como si nada, disfrutando, pero al máximo. Entonces, a mí me sorprendió un montón. Y aquí una vez más yo viví, porque la otra persona que estaba con nosotros era un hombre. Entonces, cómo sufría, se quejaba, cada vez preguntaba cuánto falta, me pongo otra chompa, pero me duele el pie, me coge la bota en el talón y, en fin, en verdad era increíble. Y Dani Sandoval subió con unas botas de cuero antiguas que le prestó el papá, ni siquiera era su número, con una ropa prestada que le quedaba como payasito. Fue increíble. Y ella nunca se quejó de la ropa, entonces ella siempre veía lo positivo, lo que estaba viviendo, de la experiencia, la montaña, la nieve, de estar ahí, del amanecer. Entonces, ella siempre veía eso y no veía lo que le estaba incomodando. Y cuando estábamos cerca de la cumbre, me dijo, Nico, quiero ir más rápido. Entonces, yo le decía, no, porque hay grieta. Pues cuando pasamos la última grieta antes de la cumbre, me dijo, Nico, quiero ir más rápido. Le digo, chévere, ahora puedes ir más rápido. Entonces, nos desencordamos. Y a 5,700 metros, ella llegó corriendo a la cumbre. Pues dije, esto no es normal. Y claro, después de esto, tuvimos un poco más de contacto. Y la verdad, yo le dije, Dani, ¿tú podrías romper el récord de Fernanda Maciel de la Cocau? Entonces, me dije, ella no se creía. Le digo, sí, tú podrías romperlo. Entonces, claro, son dos personajes súper distintas, físicamente, mentalmente, muscularmente. Fernanda Maciel es un toro. Dani Sandoval es, tú le ves, y tal vez no crees que va a lograrlo, pero es increíble la cabeza que tiene ella. ¿Y cómo sube? Ella es una escaladora nata. O sea, sube muy, muy rápido. Para subir es increíble. Entonces, después me creyó y dijo, chévere, planifiquemos. Planificamos, fuimos de la concagua. El primer intento nos costó muchísimo porque hubo mucho viento. Y como les digo, vuelvo ahí otra vez. Y yo le preguntaba y yo sufría por el viento. A pesar de ser guía. Y decía, ¿tú cómo estás? Bien, bien. Entonces, claro, yo tomé la decisión de bajar, no por ella, sino por el clima. Entonces, ella tal vez, siempre me iba a decir que está bien. Y posiblemente, si seguíamos, llegamos a 6.500 metros. Si llegamos un poco más alto, posiblemente teníamos más problemas serios porque había una temperatura muy baja. Dije, Dani, no, no es una zona segura, así que vamos a bajar. Y ella, como confía bastante en mí, dijo, chévere, Nico. Yo me siento bien, pero sé que me está mal el clima y bajamos. Bajamos, esperamos dos días. Nos tocó esperar más tiempo. Bueno, porque cerca de salir del Parque Nacional Cotopaxi, Dani Sandoval se torció el tobillo. Y se torció el tobillo, tuvo un derrame interno, se le hizo morado el tobillo. Entonces, por suerte, ella es fisioterapeuta. Y lo tomó dos días de recuperarse. A tercer día estuvimos intentando, obviamente, el récord. Y lo bajó, lo bajó con dos horas. Entonces, sí, ha sido experiencia súper chévere, súper chévere de motivar a las mujeres, a las mujeres que creen en ellas mismas y las que no creen, pues hay que creer. Las mujeres tienen una capacidad increíble para este tipo de deportes. Y bueno, ahora también me llamó una chica de Australia que quería que le guíe para romper el récord 360 de la Concagua. Pero lamentablemente por la pandemia nos tocó posponer para el año 2021 en diciembre o 2022 en enero. Todavía no sabemos, pero eso se quedó como que en pausa. Entonces, sí, y acá en Ecuador, ahora estoy guiando chicas, me escriben, les estoy entrenando con proyectos de empezar a subir media montaña hasta llegar al Chimborazo y con proyectos de salir internacionalmente, bueno, en este caso Perú, Bolivia, que nos queda cerca y a Concagua, que es un objetivo bastante ambicioso para muchos. Así que mi contacto con las chicas ahora en el deporte es como que constante. Y me encanta porque son súper metódicas, son súper comprometidas, son súper serias, mucho más que los hombres. Nico, hablaste sobre lo que percibes tú en las mujeres, ¿no? Hablaste de ellas son más metódicas, son más fuertes mentalmente, están como preparadas para su meta, ¿no? La tienen bien fija, pero ¿qué crees que ellas perciben de ti para buscarte? Para que seas tú quien las guíe, quien las acompañe, para que seas ese partner, ¿no? Porque tiene que haber ahí mucha, como mucha confianza. Mucha confianza. No pongo a cualquier persona. Entonces, ¿qué crees que ellas ven en ti para buscarte? Y que siguen buscándote cada vez más chicas. Sí. Sí, bueno, el tema de guía de montaña, esto como que me ha dado una diferencia a otras personas, a otros deportistas. El guía de ser, el hecho de ser guía de montaña me ha hecho bastante paciente. El hecho de ser guía de montaña a mí me hace percibir cosas que tal vez un deportista no nos percibe, que son los riesgos, tanto riesgos como hablábamos un poco de meteorología, un poco de lugar en donde estamos y un poco también del cuerpo humano. Entonces, me gusta percibir mucho porque muchas veces cuando estoy en la montaña hay gente que está en mis manos. Entonces, tengo que ser un poco metódico en esos aspectos. Y un poco lo que me han logrado compartir la gente que ha estado conmigo, en general, hombres y mujeres, es que les genero confianza, les genero seguridad. Entonces, creo que ha sido algo súper chévere que me han dicho y creo que es lo que me ha ayudado para que gente que incluso no me conoce de afuera me escriba y quiera hacer cosas un poco locas y confiar en mí. Entonces, yo creo que va por ahí un poco y espero, bueno, no sé qué más, pero es lo que me han dicho. Muy bien, Nico. Nico, también para la gente aquí en México, practicamos poco de esa nueva modalidad porque se están haciendo. ¿Qué equipo especial usas para la diferencia de correr? Para la gente que nos está viendo, ¿qué tipo de crampones, alguna, algo que nos puedas hablar sobre el equipo que usas? Sí, para el Sky Race, en este caso, uso, yo tengo unos Speed Crows de Salomon, que son unos súper buenos zapatos, caña alta, que tienen un cierrecito que te protege de que entre nieve, de que entre agua o de que entre polvo, entonces es muy un buen zapato. Tiene una planta súper agresiva, súper agresiva y que se puede adaptar a unos microcrampos que son aproximadamente de un medio centímetro, que con estos, si entras a glaciares cortos, funciona bien y si entras a glaciares un poco pendientes, hay que tener mucho cuidado, hay que tener mucha experiencia. Cuando se usa este tipo de equipo hay que estar en zonas en donde nos sentimos seguros, en donde no estamos muy expuestos. Y los bastones para mí han sido una parte fundamental, no solo en el Sky Race o en el Speed Climbing, sino también en el Trail Loaning. Yo los utilizo casi siempre. Aprender a usarlos en el Sky Race o en el Trail Loaning es importantísimo porque nos ayuda a descargar un montón en zonas técnicas, tanto de ascenso como de ascenso, especialmente si queremos tener un ritmo constante. Queremos volar, posiblemente en algunas zonas no nos va a funcionar mucho, pero hay maneras de adaptarse y llevarlas de la mano. Yo creo que sin duda alguna mis compañeros favoritos son los bastones. Hay diferentes tipos de bastones, desde básicos hasta unos súper técnicos. Los súper técnicos tal vez no los recomiendo mucho porque son un poco frágiles. Más bien una gama entre alta y baja, o sea, la gama media funciona mejor. Tanto son un poquito más pesados que los gama alta, pero son mucho más asistentes. Entonces, eso es lo que yo me he adaptado bastante porque ya he roto un par de, así que les recomiendo una gama media que va bien. Y sí, es la cuestión de adaptarse, es cuestión de ver un poco de video, de tener un compañero cerca que nos guíe cómo se utiliza, porque muchas veces, claro, vemos que utilizan grandes corredores bastones, especialmente en largas distancias, y también queremos hacerlo. Muchas veces utilizamos mal un bastón, entonces va a ser importante también que tengamos una buena utilización de bastón para que sea eficiente. En el tema de un poco del equipo técnico, de ahí, claro, me he adaptado mucho a las mochilas de tipo chalecos, en donde puedes cargar máximo unos 10 litros y llevas adelante la comida cerca, el agua cerca. Y esto para las largas distancias, especialmente en el trail, es importantísimo porque no queremos parar, entonces queremos tener todo cerca, un gel, una mandarina, una naranja, un plátano, lo que sea, y continuar con nuestra actividad. Y esto es como que se han hecho importantes en este tipo de deporte, especialmente, tal vez no solo en el trail, sino en el outdoor. Entonces, usar los deportes libre funcionan bien. Entonces, es como que lo que yo más uso, y en cuestión comida, tal vez que sepan un poco, yo intento evitar bastante los geles, tratar un poco más de comer comida saludable. Y cuando estoy cerca de una carrera, intento comer geles para que mi cuerpo se adapte, tal vez unas dos semanas antes, y utilizar los geles en las carreras. Y de ahí, prefiero comer las cosas un poco más frescas, que son más sanas a largo plazo, que van a ser mucho más beneficiosas y vamos a tener menos daños de nuestro organismo. Oye, Nico, ¿y cómo funciona nuestro, cómo cambia nuestro sistema cuando estamos a una altura, no sé, de más de 4.000 metros? Porque estas carreras, como comentaste, hay unas que llegan a 5.000, quizás hasta un poco más, ¿no? Pero, ¿qué pasa ahí con nuestro cuerpo, con nuestras sensaciones? ¿Por qué habemos personas que nos cuesta trabajo, que quizá no siempre hacemos estos ascensos, estas carreras con tanta altura, y que nos cuesta trabajo? Vamos sintiendo como que nos pega el mal de altura, y de pronto sientes que el gel no te está pasando, como que ya no sabes si tirarlo, pasártelo o qué. Entonces, ¿qué pasa ahí? Sí, hay muchos factores determinantes, uno de ellos es de, bueno, es la falta de oxígeno definitivamente, y hay diferentes cuerpos, porque cada cuerpo se adapta a la altura de una manera distinta. Algunos necesitan un poco más de tiempo y otros se adaptan con mucha más facilidad. Cuando estamos en estas zonas y no estamos acostumbrados a correr en estas zonas, a natas, porque hay un desgaste súper, súper alto que mucha gente no se da cuenta. El hecho de entrenar en altura te esfuerza un montón el corazón. O sea, hay un desgaste súper, súper fuerte, mucho mayor al hecho de estar entrenando a mil o dos mil metros. Entonces, hay que tener mucho cuidado, o sea, porque no podríamos hablar de puntos determinantes, porque cada cuerpo va a sentir la altura de una manera distinta. El speed climbing es una mezcla de muchos... Lo más importante, no te preocupes, antes de emprender una carrera o un proyecto de altura, siempre va a ser estar en esa zona. Y cuando no estamos acostumbrados a estar en esas zonas, tal vez no va a ser muy fructífero ir y entrenar en esas alturas, porque, como dije anteriormente, el desgaste es súper fuerte. Lo más beneficioso para aclimatarse bien a la altura es ir y dormir. Dormir, hacer unas pequeñas caminatas o unos trotes suavitos sin exceder bien, sin esforzarle mucho al corazón. Entonces, es lo más saludable y lo más recomendable. Cuando ya hemos tenido estas experiencias, tal vez una, dos, tres, cuatro veces, podemos un poco incrementar un poco el orismo. Y si no, hay que tener mucho cuidado. No hay muchas... No hay medicamento saludable para cuando nos sucede esto. Mucha gente está acostumbrada a una aspirina o algo así sencillo. Pero hay que tener en cuenta que los medicamentos de la altura lo que hacen es ocultar el dolor de cabeza, el mareo. No es que están curando. Entonces, yo generalmente no recomiendo. Hay gente que tal vez no soporta sentir el dolor o el mareo, pues, bueno, toma. Pero yo prefiero sentir los síntomas, porque si, por ejemplo, el dolor de cabeza se incrementa o el mareo se incrementa, pues, yo quiero saber para parar, regresar o si no continuar. Entonces, esos síntomas como que debemos tenerlos nosotros bien en cuenta para no cometer errores. Y sí, entonces, recuerden que lo más importante para aclimatar bien en la altura es dormir en la altura, más que entrenar. A ese dato, buenísimo, porque, por ejemplo, aquí en México llegamos, que nos queda cerca, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, en Lista Ciguac, y entonces a veces llegamos tempranito y queremos subir, bajar y ya irnos, y en el camino es un trabajo como esta aclimatación. Pero bueno, ahora que ya nos dices, hay que irnos con tiempo para dormir allá una noche antes y poder hacer la aclimatación correcta. Sí, va a ser mucho más beneficioso. Nico, la técnica en cuanto a, practiques más en tu experiencia, ¿tú subes más rápido o bajas más rápido? Y también, ¿cómo puede alguien que está empezando a mejorar su técnica? Bien, sí, mi fortaleza era subir. Yo subía muy, muy rápido, especialmente sobre los 3.000 metros. Y mientras hay más altura, a mí me va mucho mejor que cualquier otra persona, por el beneficio que le tengo como profesión en el guía de montaña. Entonces, es una ventaja enorme. No bajo mal, bajo bastante, bastante bien. Me gusta volar, la verdad, me gustan los tenderos bien trabados, es donde me siento más cómodo. Porque si es muy abierto, tal vez necesitas como que, no sé, los senderos trabados me encantan. Entonces, de eso también ha hecho la diferencia de que, de un poco trascender en este tipo de deporte y especialmente en el speed climbing. Eso nos ha ayudado muchísimo, muchísimo, Carl, de tener esa confianza de subir fuerte y bajar con confianza rápido. La bajada especialmente es lo más duro, diría yo, porque conllevan muchos aspectos. O sea, una mala técnica puede hacerte tropezar, una mala técnica puede hacerte torcer un tobillo, una mala técnica puede hacerte una desviación de rótula en general. Entonces, en la bajada se ha visto mucha gente que ha tenido muchos problemas. Incluso si no hay una buena técnica, pueden venir lesiones muy rápidamente, especialmente de lesiones, tendones de aquiles, un poco incluso partes de la cadera, porque no estamos sentando bien el pie y el impacto va mucho a la espalda. Entonces, sí hay que tener mucho cuidado. Hay que entrenar bajadas, sí. Muchos de los entrenadores, y yo con experiencia lo digo, porque antes me entrenaban y no me entrenaban bajadas. Por suerte me gustan y cuando yo estoy por ahí en la montaña lo hago por entrar, pero cuando entrenamos es muy importante hacer bajadas. Entonces, yo les recomiendo muchísimo para mejorar técnica y empezar a coger confianza en bajadas, empezar con arenales. Los arenales son los que nos dan un poco de confianza porque no son muy complicados y podemos literalmente volar. Bajar de 10 kilómetros por hora a 15 hasta 20 kilómetros por hora depende del arenal si no tiene piedra. Entonces, empezar por ahí ayuda muchísimo a coger confianza, a bajar rápido, porque no tenemos piedras y nos caemos de un arenal seguro no pasa nada, más que una buena rodada, un buen susto, pero es buenísimo para coger confianza. Y lo que yo les recomiendo es tener un sendero. Conocer al sendero, porque hay mucha gente que tiene miedo a bajar o correr rápido en senderos un poco técnicos. Yo conozco amigos y algunas personas que tienen miedo. Entonces, yo sí les recomiendo mucho tener una pista en donde ustedes ya conozcan el sendero y conozcan los pequeños inconvenientes que tienen. Y cada vez, por ejemplo, lo hacen, marcan un tiempo, vuelven a hacerlo y van marcando el tiempo. Entonces, ahí te das cuenta si vas mejorando o no. Y es en donde puedes mejorar un poco la técnica porque conoces el sendero y corres menos riesgo de tener una lesión porque conoces el sendero. Si queremos mejorar técnica y nos vamos a un sendero nuevo, tal vez sí lo vamos a hacer, pero va a costar un poco más porque no conocemos los pasos difíciles de este sendero. Y si ya tenemos confianza, hemos ganado la confianza, pues claro, podemos ir a cualquier sendero y nos va a dar igual. Si conocemos o no, igual vamos a correr con confianza. Esos pequeños tips son importantes, muy, muy importantes y claro, como todos sabemos, tanto de bajada como de subida o en plano, intentar meter mucho menos del talón. El talón, cuando tenemos una mala técnica de asentar el pie, el talón es el que más lesiones nos atrae. Pues el talón nos puede lesionar, el talón y aquiles del mismo talón, del mismo tobillo, zonas lumbares. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Entonces, yo recomiendo mucho trabajar mucho la técnica entre pie medio plano o un poco punti plan. Y eso creo que ustedes, como están corriendo, deben saberlo también bastante. Oye, Nico, ¿y qué opinas de los bastones? Porque hay mucha gente que dice, bueno, bastones para subir, pero bajar no, porque no saben si poner atención en los pies o en donde están bastoneando. Entonces, ¿tú qué nos recomiendas ahí? Ya, depende mucho de cuál sea tu objetivo al bajar. Si quieres, como decía anteriormente, bajar volando, bajar rápido, acostumbrarse a llevar los bastones o no llevarlos. Para subir, obviamente, el bastón ayuda un montón, un montón, un montón. Hay gente que no se acostumbra, pero cuando sabes utilizarlo, como dije, ayuda un montón. En las bajadas técnicas y muy trabadas, ayuda bastantísimo, ayuda a tener mucho más balance, ayuda a proteger mucho más las rodillas, ayuda a que no te torces un tobillo y bajar un ritmo, como les dije anteriormente, coger un ritmo, no necesariamente volar, coger un ritmo. Por ejemplo, si vamos a correr una carrera de un, vemos un número de 50 kilómetros de trail running, pues no es que vas a volar, porque simplemente la distancia no te va a dejar. O sea, si vuelas, vas a equivocarte, porque algún rato vas a fundir. Entonces, en este tipo de distancias, si sabemos que hay terrenos técnicos, es muy recomendable tener los bastones. Entonces, desde mi punto de vista, como corredor y montañista, nosotros nos logramos adaptar a un bastón perfecto. Y si por alguna circunstancia, claro, empezamos en el trail running, empezamos suave, después cogimos ritmo, y de pronto nos decimos élite, posiblemente vamos a dejar el bastón, porque te vas a sentir más cómodo correr sin bastón. Pero hay diferentes niveles, diferentes ritmos, y cuando estamos empezando hasta un ritmo medio, incluso ritmos altos, yo tengo amigos que corren durísimo, utilizan bastones, y les va excelente. Aquí hay un amigo que se llama Joaquín López, y quedó en el top 10 del UTMB, y él corre siempre con bastones. Entonces, depende mucho de cómo empiezas con los bastones, y cómo te adaptaste a ellos. Entonces, yo recomiendo al 100%. Y quitarnos ese orgullo, ¿verdad? Porque hay mucha gente que dice, no, yo sin bastones, aunque me duela la espalda y las rodillas y todo, ¿a poco no? Yo me declaro, yo casi corro sin bastones, yo empecé con bastones, y los dejé, pero no, sí son útiles. Sí son útiles. Sí, de verdad. Oye, Nico, es tu emprendedor en negocios de montaña. Cuéntanos un poco de tu, este, de la empresa en la que estás, ¿es Cumbre Tours? ¿O cuál estás tú? Bueno, yo trabajo freelance, trabajo más para Cumbre Tours, porque es mi gran amigo, Kareg López, entonces nos damos soporte, tanto en el ámbito deportivo, como el profesional también. Y bueno, ahora estoy yo emprendiendo un poco, mi empresa, esto como de la pandemia, me ha impulsado a tener algo mío, estamos creando algo súper chévere, y que va de la mano con lo que ustedes hacen, con lo que nosotros hacemos. Yo no quiero hacer solo montaña, quiero mezclar esta pasión de correr en las montañas, en los senderos, y subir una montaña, con seguridad, con alguien que te esté guiando, justamente lo que me decía, Dibet, de que alguien te esté viendo la técnica, que esté haciendo bien, que si vas con bastones, te ayude a corregir, la buena utilización, y ir un poco más allá. Entonces, muchas personas que corren trade, tienen un poco de miedo, por ejemplo, de pasar una zona, en donde hay un sendero de tierra, y pasar a una zona, que hay una cuchilla de roca, o una canaleta de roca. Entonces, la idea es hacer eso. Entonces, subir con gente, que quiere disfrutar de correr, en los valles, y un poco, salirse de esa zona de confort, y llegar a las cumbres, con seguridad. Y volver, de la zona, un poco, digamos, de que esta zona, zona de seguridad, volver otra vez, a sus senderos, sus planos, y terminar corriendo. Pues eso, como que me estoy, enfocando un poco, de ver cómo, la gente, especialmente, ahora en Ecuador, cómo, que, cómo lo ven, bueno, estoy seguro, que hay mucha gente, que le va a gustar. Y después, que ya podamos, de tener la apertura, del turismo internacional, abrir el campo, para la gente, que quiera, venir a experimentar, esto, esto que está en Boja, y está creciendo un montón. Así que cuando, ustedes puedan viajar acá, bienvenidos, y yo les daré, unos tours increíbles. Con bastones, con bastones, y crampones, y todo. Exacto. Oye, Nico, pero tú, además de que eres guía de montaña, eres alpinista, eres montañista, eres ciclista también, ¿no? Entonces, te gustan tantas disciplinas, que tienes tanto a tu favor, para que puedas aportarle a la gente. Platícanos un poquito, de cómo, la bicicleta, te ha ayudado, con este tema, de fuerza, de descarga, cómo es un complemento, porque mucha gente dice, no, yo solamente quiero correr, pero, a veces nos cerramos, a estas otras posibilidades, a otras herramientas, que nos pueden ser, de muchísima utilidad, para mejorar, en nuestro desempeño físico, y también para cambiarle un poco, al cuerpo, ¿no? Para no estresarlo tanto. ¿Tú cómo lo aplicas, Nico? Correcto. Sí, para hablarles un poco, cortito de mi experiencia, yo empecé como ciclista, de montaña. Corría súper duro bici, y después dije, chupa, pero, para correr en bici, estar en la élite de la bici, necesitas unas bicis de 8 mil, 10 mil dólares. Dije, no, esto ya no es lo mío. Entonces, me salí de la bici, empecé a correr más, y claro, la bici me dio mucho balance, mucha, mucha fuerza en las piernas, y eso me ayudó mucho, a entrar fuerte en el trail, y en el speed climbing. Generalmente, cuando nosotros hacemos, largas distancias, es mucho más fácil meter más fondos en bici que en trail. Por ejemplo, correr en trail pasadas las hora y media, dos horas, ya sentimos un palazo a veces de nuestras articulaciones. Es más, cuando hemos tenido cargas toda la semana. Entonces, si en la semana queremos meter fondos, porque queremos correr unos 50, unos 80, unos 100 kilómetros, es mucho más fácil meter distancias y fondos con la bici, que el cuerpo se va a desgastar menos, vas a tener una recuperación más rápida, y le estás generando fondo a tu cuerpo para lo que quieres hacer. Entonces, por ahí es un punto importantísimo la bici. Por ejemplo, cuando hemos tenido cargas fuertes de potencia, de fuerza, de velocidad en nuestros días de entrenamiento, es súper, súper beneficioso tener días de descarga en bici, porque no hay mucho impacto, vas, se descargan súper bien las piernas, y vuelvo a repetir que dejas de echarle un palazo a las articulaciones, porque de vez en cuando nuestras articulaciones necesitan recuperación. Tanto la bici como el estiramiento, yo pienso que la gente que practica trail o un debe ir de la mano. Yo recomendaría hacer bici, sea de montaña o de ruta, siquiera para el corredor, unas dos veces a la semana. Depende mucho, obviamente, de las cargas que tengas, pero funciona súper bien. O una al menos para de vez en cuando tener días de descarga con bici. O si queremos meter un fondito largo para no echarle un palazo a nuestras articulaciones, podemos hacer un buen fondo en bici también que funciona perfecto. Y el estiramiento, como te decía, para mí es parte de si uno no estira, tus articulaciones se lesionan con más facilidad. Especialmente nosotros que hacemos largas distancias o corremos en senderos de mucho impacto. A veces estos desniveles, estos subes y bajas, subes y bajas, nos activan ciertas zonas musculares que nosotros, que la gente que corre en terreno plano no la siente. Pero nosotros sí vamos a la situación. Entonces irnos un poco al servicio y un poco volver a un buen estiramiento mínimo de unos 20 minutos da la diferencia. Muy bien. Tenemos algunos comentarios aquí en Facebook. Vamos a saludar a las chicas que están viéndote, que seguramente ya van a anotar por ahí tu contacto para seguirte y plantearse nuevos retos para visitarte por allá en Ecuador. Gracias. 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 Saludos, Mario. Un abrazo. Donald, acá de Veracruz. Elí dice BC. Los que nos están viendo, si tienen por ahora alguna pregunta también que le quieran hacer aquí a Nico, aquí están sus redes sociales. Abajo está pasando su Instagram. y en Facebook también te encuentran como Nico Miranda, ¿no? Sí, en ellos estoy como Nicolás Miranda. Nicolás Miranda, sí. Y aquí abajo están pasando sus redes sociales. Una pregunta que le hacemos, bueno, yo le hago a todos los que han pasado por aquí. ¿Algún libro que te haya inspirado o alguna película que te haya motivado, que quieras compartir? Yo pienso que tres se me vienen a la mente súper rápido. Uno es Victoria en Solitario, el primer libro de montaña que leí de Reynald Messner y Peter Halber, no sé si escucharon. Fue el primer ascenso sin oxígeno a Lever, que fueron acordadas. Entonces se me acuerdo clarísimo, muy, muy claro. Y hay uno que yo les recomiendo muchísimo que se llama Estrellas Borrascas, que es un libro fascinante. Y de ahí la película Tochin de Boy, de estos chicos que escalaron el Ciuragrande en Perú. Entonces son como que ciertos, estos dos libros de esta película me han llamado mucho, mucho la atención. Y como que ahí ha habido mucha motivación, mucha motivación y especialmente en Tochin de Boy, mucha motivación también de prepararte un poco más. Porque yo cuando vi esto, dije, chévere, son chicos súper avesados, súper motivados. Pero a veces la motivación te lleva a salirte de los límites de seguridad, porque tal vez eres muy joven y no mides un poco los riesgos. Te falta un poco de experiencia en saber dónde estás y es un poco eso, no medimos los riesgos. Entonces eso me motivó un poco a mí a intentar hacer cosas similares, pero con un poco más de conciencia. De entrenamiento, de preparación, no solo en el tema físico, sino en el tema técnico también. Entonces estos dos, estos tres de este libro y estos dos libros de esta película me han marcado muchísimo. Y bueno, ahora todo lo, como ha ido creciendo este deporte, yo le seguía mucho. Y a Ulishtek, porque era una persona, un deportista súper sencillo, súper fuerte en todo aspecto. Y él también ha sido como un poco mi motivación para continuar con los proyectos, porque lo que hemos hecho hasta ahora con Cari Glove ha sido una parte. Lamentablemente este año nos vimos paralizados por la pandemia, pero sin duda alguna en 2022 vamos a entrar con fuerza a unos tres buenos proyectos que se nos quedaron pendientes. Así que la motivación y los proyectos continúan. Genial. Oye Nico, y ahorita nos están preguntando las chicas, antes de que te vayas, no queremos dejarte ir, que tenemos aquí alguien con muchísima experiencia. Nos preguntan qué tipo de alimentos llevas tú en tu mochila cuando vas a hacer estas salidas al Sky Race, cuando estás entrenando, ¿qué es lo que llevas como snacks para que te den como entre más energía y que te sientas a la vez con carbohidratos y no te deshidrates tanto? ¿Cuál es tu set básico que llevas de alimentación? Chévere. Me gustaría empezar diciéndoles que yo antes empecé a correr con hidratantes, hidratantes que tenían colorantes. Entonces eso me empezó a afectar un poco a mi organismo y mucha azúcar, el colorante, entonces lo dejé completamente. Y cuando salgo a hacer pasada la hora de entrenamiento o de actividad, siempre llevo una pastilla de sal. Y si sé que me voy a demorar más de las dos horas, llevo unas dos pastillas de sal. Es súper barato, es súper más saludable, que con un poco de agua funciona perfecto. Y para compensar un poco los azúcares para nuestro cuerpo, las frutas funcionan perfecto. Una banana, por ejemplo, nosotros acá tenemos un dulce de guayaba, que es súper natural, funciona perfecto. Es una fruta con un poco de panela sin procesar, funciona súper bien. Pues eso es lo que a mí me encanta. Cuando voy a hacer esfuerzos fuertes, me he hecho súper amigo de la crema de maní. La crema de maní, el hecho de ser ya un alimento que está prácticamente digerido, ayuda un montón a la buena absorción cuando estamos en este tipo de actividades de largo aliento. Entonces un buen sándwich de crema de maní, con lo que quieras poner. A mí me gusta mucho con frutos, por ejemplo, le meto el sándwich de crema de maní, le meto plátano, le meto manzana, entonces le meto frutitas que me van a dar ese otro lado glucolítico que son las azúcares. Entonces, y azúcar es natural. Entonces la crema, los sándwiches de crema de maní yo las utilizo creo que más que cualquier otra cosa. Y cuando sé que ya voy a pasarme de las cuatro horas, cinco horas, intento llevar ya frutos secos. Los frutos secos funcionan súper bien porque al comerlos, claro, tienes una energía que te va a ir dando constantemente, ya que es un grano duro, y eso ayuda a que tu energía no se baje con facilidad. Y de vez en cuando no es malo tener sus geles de vaca. Entonces si tienes un bajón, el que te recupera con mucha más rapidez, sin duda alguna va a ser un gel. Y cuando tenemos viaje y sabemos que estamos inmersos en distancias o tiempos prolongados de actividad, no olvidarse de proteína. Proteína puede llevarte líquida o proteína en barra, que eso ayuda muchísimo. Está comprobado que la proteína en las actividades que sobrepasan las tres, digamos, pongamos una hora, tres horas y más, ayuda mucho también a tener una buena energía en el cuerpo. Entonces generalmente hay buenas barras que no son tan pesadas y que hacen un buen papel en el momento de estar en este tipo de actividad. Entonces más o menos es lo que me lleva. No, con eso ya tenemos todos los tips. Oye, pero hace ratito veíamos unas fotos que pusimos en donde vas, que con los guantes, con los lentes, el térmico. Bueno, háblanos un poquito de eso, porque sabemos que es básico los bastones, sabemos que es básico a lo mejor el calzado adecuado para, si nos toca un poquito de nieve, poder tener el agarre suficiente. Pero, por ejemplo, alguna vez yo fui en mis primeros intentos de hacer estas carreras Sky con amigos que no llevaban los lentes, por ejemplo, y no sabes que al otro día tenían una conjuntivitis que nos modían con ella. Entonces cuéntanos por qué es tan importante llevar esto, que se ve padrísimo el equipo de con los lentes y con los guantes y todo, pero tienen por qué, ¿no? O sea, no es nada más porque sí. Sí. Bueno, voy a empezar de arriba hacia abajo. Generalmente nosotros utilizamos en los glaciares siempre gafas. Es prohibido subir un glaciar así vayas a estar unos 20 minutos sin gafas, porque la radiación solar en los glaciares es súper alta y te puede causar incluso ceguera de montaña. Para el viento mismo te ayuda a protegerte los ojos de una manera increíble y evitar problemas a futuro. Tal vez hoy no nos sentimos o no nos molestan, pero a futuro las corneas o ciertas zonas de los ojos se nos van a ir resintiendo y posiblemente después van a tener algunos problemas de la vista. Pues por ahí van las gafas. Y yo utilizo, por ejemplo, cuando voy medio tarde o de mañana, incluso gafas transparentes para evitar justamente este contacto constante del viento con los ojos. Nosotros que estamos acostumbrados o, bueno, que estamos expuestos por mucho tiempo en las montañas o en los senderos, o incluso en la ciudad, es súper recomendable andar con gafas, porque la protección que le estás dando a tu ojo va a ser en general. Entonces, por ahí va un poco el tema de casco. Por ejemplo, cuando sabes que te vas a ir a una zona en donde hay un poco de caída de rocas o que incluso tal vez no hay caída de rocas, pero es un sendero rocoso y que no le tienes mucha confianza, es muy recomendable ponerte un casco de montaña o incluso de bici si no tienes. Ahora los cascos de montaña son súper ligeros. Petset tiene una gama increíble que te pone de milicientes. Pues correr con estos cascos es como correr con una gorra, pero que una desconcentración, un resbalón, una mala caída, te van a proteger y te pueden salvar la vida. Entonces, cuando estamos en estos tipos de terrenos y sabemos que es necesario, pues yo no lo dudo y los llevo. En esa foto que estaba anteriormente, por ejemplo, ahí yo subí solo al pisco en un speed climbing, pues yo dije, ok, no voy con mi compañero, no voy con cuerda, entonces si me caigo al menos que no me rompa la cabeza. Tal vez por eso no me voy a morir. Entonces, sí, hay que medir mucho, analizar mucho qué lugar estamos, a dónde vamos y de acuerdo a eso llevar el equipo necesario. Por ejemplo, yo cuando salgo a donde sea, siempre salgo con una chompita pequeña. Entonces, una chompa pequeña entra en cualquier lugar. Hay chompas que incluso no son ni caras, que te va a evitar el viento, que de pronto si yo un poco te va a proteger, y así podemos evitar incluso un buen esfriado, si es que tenemos una actividad prolongada. Perfecto, perfecto. Oye, Nico, ¿y short o licra? Porque luego vemos que dice, ¿no? Para los más valientes que quieran llevar short, pero bueno, también ahí hay un tema entre que el frío y el sol y el reflejo del glaciar con la piel, ¿no? Entonces, ¿ahí qué nos recomiendas? ¿Qué sería lo ideal? Depende mucho del lugar en donde estés. Y yo generalmente cuando sé y conozco que no voy a tener, por ejemplo, mucho roce con la naturaleza, estoy hablando de ramas, de árboles, que es un sendero abierto, que tal vez voy a estar en el glaciar unos, solo voy a pasar en el glaciar unos 20 metros, simplemente me voy con short y de acuerdo también cómo está el día. Y también depende mucho de las horas que te vas a exponer. Entonces, yo utilizo, cuando no es muy expuesto, short es mucho más cómodo, definitivamente. Y cuando sé que voy a estar expuesto un poco a espinos, un poco a ramas, pues no lo dudo y me pongo una licra. Y cuando sé que voy a estar expuesto un tiempo más prolongado y sé que puede cambiar el clima, pues no lo dudo y también voy con una licra. Entonces, va a depender mucho un poco de a dónde vas a ir, qué vas a hacer y también con quién vas a estar, porque posiblemente tú puedes estar hecho un toro, pero te vas con tu amigo que quiere ir tranquilo. Entonces, sabes que te vas a demorar tal vez una o dos horitas más. Entonces, tal vez ahí vale la pena irse con una licra y así evitas que te caiga un chubasco por ahí y estás un poco más cómodo. Entonces, sí hay que tomar en cuenta, creo que algunos factores para saber qué usar. Y también otro tema son los guantes, en cuanto, no nada más de protección del frío, también para las caídas cuando andas en terreno muy feo. Sí, yo lo sumaría también al equipo, ¿no? Sí, la verdad que sí. O sea, no es descabellado, especialmente cuando estamos haciendo montaña. Tener un guante, una gorrita de lana chiquita y los baps, los baps son una maravilla. Te protegen de polvo, te protegen del frío, te protegen del calor, que no te quemas los cuellos, te puedes poner de sudadera para que te absorba la humedad de la cabeza. O sea, es un bap y también pensaría que es parte fundamental de un corredor. Hasta de cubrebocas cuando bajas a la ciudad. Exactamente. Lo más cómodo que hay ahora. Oye, Nico, al inicio arrancamos este programa con un video. Platícanos un poquito, este video es de una marca que te está patrocinando, eres la imagen o cómo está ahí el asunto con el video que vimos que está padrísimo y ya viéndolo, pues todos queremos hacer Sky Race, ¿no? Qué chévere. Sí, bueno, yo en Ecuador soy parte del team de aventura Movistar. Movistar, bueno, es una marca internacional que ahora está en Ecuador, está apoyándonos ya algunos años en nuestros proyectos de speed climbing específicamente y de carreras de aventura que son en lo que nos da un poco inmersos también, que son carreras de dos, tres, cuatro días non-stop. Entonces nosotros somos parte de este equipo y ellos ahora han hecho una campaña para promover los deportes de aventura. Va por ahí el tema y para nosotros, claro, es un gran aliado. Este año ellos hicieron este video porque nosotros teníamos en nuestras mentes unos proyectos súper chéveres que, como les dije hace un par de minutos, quedaron pendientes. Entonces, bueno, es un gran aliado que nos está dando bastante fuerza a pesar de la pandemia, a pesar de que se nos han puesto proyectos, nuestras carreras nos han dejado de apoyar y eso también para nosotros ha sido una motivación de no bajar estos ánimos, de no bajar los ánimos y seguir pensando que las cosas van a mejorar y que los proyectos deben continuar. Simplemente que hay que hacer una pausa de lo que estábamos haciendo, de reestructurar un poco, de pensar un poco de cómo estamos haciendo las cosas y que hay que volver con más fuerza y más ganas. Así es. Exactamente. Pues bueno, Nico, el tiempo se nos está ya terminando. En estos momentos sabemos que es difícil seguir entrenando, sabemos que es difícil a veces salir, dependiendo de cada país y cada ciudad, la situación de restricción sanitaria que se está viviendo, pero también nos hemos dado cuenta que muchas de las chicas hay momentos en los que se sienten desanimadas, se sienten como sin rumbo, se sienten como, bueno, ¿para qué voy a entrenar si cancelaron todas las carreras? ¿Para qué voy a entrenar si no sé para cuándo voy a ir a la montaña? Entonces, ¿qué mensaje le dejarías no solo a las chicas de Abre Tus Alas, sino a toda la gente que te está viendo, tú que eres guía de montaña, con toda la experiencia que has vivido, con todo el conocimiento que ahora puedes compartirnos, ¿cuáles serían esas palabras para que nos mantengamos motivados a seguir manteniendo por lo menos una condición física pues estable, ¿no? Para que cuando decidamos regresar no empecemos otra vez desde cero, ¿no? Que no veamos el votar ya todo porque no tenemos una fecha clara, ni siquiera la gente que organiza carreras, ni el gobierno mismo, ¿no? Entonces, ¿cuál sería el mensaje que nos dejarías en esta ocasión? Bueno, sin duda alguna, todos sabemos que el deporte es salud. En este caso, pienso que debemos pensar mucho nosotros de estar saludables. Sabemos que el deporte nos ayuda a tener mejores defensas. Algo que yo sentí, percibí, y que con un amigo deportólogo hablábamos, es que hay que tener mucho cuidado también con lo que hacemos en la casa estos días porque hacer mucho deporte también baja nuestras defensas y eso puede ser no productivo en el caso de exponernos a la pandemia. Entonces, hay que tener cuidado también a ese tema, pero sin duda alguna, pensemos en nuestra salud, que si nosotros, especialmente los que ya entramos en el deporte, dejamos, vamos a ser más vulnerables a enfermarnos de cualquier tipo de enfermedad, la verdad. El deporte nos desestresa, el deporte nos da ánimos, nos hace más felices. No sé si ustedes han sentido, están un poco deprimidos en la casa, salen a caminar, a correr unos 20, 30, 40 minutos sin necesidad de sacarte la madre. Regresas y estás renovado. Echas un duchazo, estás renovado. Entonces, yo creo que por ahí debemos empezar a pensar que el deporte saluda en todo aspecto en nuestro cuerpo y también es súper importante tener objetivos nuevos. Tal vez se cerraron carreras, se cerraron proyectos que teníamos con nuestros amigos de subir una montaña, lo que sea, pero hagamos proyectos de largo plazo, que se yokey, se cerró esta carrera, pero bueno, pensemos que el otro año se va a abrir y vamos más fuerte. Entonces, no decaigamos con nuestros objetivos, tengamos objetivos en la vida. No sabemos que los objetivos en la vida son los que nos hacen mover y hacer cosas. Yo creo que en nuestra mente debe estar siempre predominante un objetivo al menos y tener un objetivo va a ser la diferencia. Entonces, si algo se pospuso, sabemos que se pospuso o si es que ya no se va a dar, pues busquemos otro. Y si es que quieren, pues yo les puedo ayudar a un buen objetivo y que vengan a Ecuador, que sea un buen objetivo es que dar con tu taxi, sin volar, cualquier cosa. Por ejemplo, no hoy, pero vamos a trabajar para el siguiente año. Sí, Sí, yo creo que es lo más importante. No, ni nos digas porque nosotras sí nos vamos, ¿verdad? Somos muy, nos encanta viajar. No, y nos están viendo, pues ya saben, tenemos la invitación en Ecuador, tienen sus contactos y pues no, tienen montañas ustedes muy bonitas, el Cotopaxi, he visto fotos muy, muy bellas, pues yo creo que por ahí estaremos tal vez, en un futuro. Ahí estaremos, planeando. Sí, nosotros organizamos una carrera súper fuerte acá que se llama P-Centrae Plus que ha trascendido un montón, ¿no? Este año tuvimos carradores de Suiza, de Francia y hay desde un kilómetro vertical 5, 10, 15, 20, 80, con desniveles fuertísimos. La de 20 kilómetros tiene un desnivel positivo de 1,600 metros. Entonces, y un lugar fascinante de Ecuador. Entonces, este año estamos por ver si es que se da y si es que se da bien y si no, lo exponemos para el siguiente año y de verdad, bienvenidos. Yo les puedo, yo soy director técnico de la carrera, les puedo invitar, no pagan nada de la carrera, pero sí tendrían que pagar el viaje, pero ya es un ayudo, así que piensan. Guau, padrísimo. Vamos a tomarle la palabra, Nico, para verte por allá. Bien. Hablan las promesas. Genial. Pues ha sido un placer verte. Ya saben cómo contactar a Nico. Ahorita está pasando justo abajo en la pantalla sus redes sociales. Entonces, Nicolás Miranda, búsquenlo en Instagram, en Facebook, consúltenlo, mándenle mensajito. Yo creo que él está totalmente con la disposición de tener contacto con todos ustedes. Así es que, pues, ¿qué más? Agradecemos muchísimo tu tiempo, Nico. Sabemos que estás súper ocupado, incluso ahora estás terminando una guía, una salida a la montaña y afortunadamente tuvimos señal con Movistar, supongo, para que pudiéramos hacer este este en vivo y te agradecemos muchísimo todos tus consejos que nos has dado el día de hoy, que nos los vamos a llevar en nuestra lista de cosas importantes y, pues, bueno, agradecidísimos. También, Mario, muchas gracias por compartir esta charla tan interesante y esperamos tener algún contacto próximamente. Ha sido un placer, Mario, y ves y abre las alas, mantengan sus objetivos ahí vivos, es lo más importante. Gracias por todo. Muchas gracias. Pues, nos aguantas un poquito, Nico, y despedimos. Ok, pues entonces. Chévere. Chévere. Chévere.